Desde Miami, Florida, para el mundo entero, transmite Conexión Espiritual Radio, coesradio.com Variedad musical, veinticuatro horas, con Jesús y contigo, en todo momento Conéctate con www.coesradio.com Bueno amigos, seguimos aquí en Espolit 2015, directamente desde el Max Center, aquí en Miami Y me acompaña acá, directamente desde Guatemala, Rocío Montenegro, ¿cómo estás Rocío? ¿Qué tal? Bien, contenta, súper, contenta, emocionada, nunca había venido a Espolit, primera vez Es la primera vez, ¿qué te ha parecido hasta ahora? Aunque tú llegaste ayer rayando ahí la tarde ya Sí, sí, la verdad que un poquito de contratiempo, pero dije yo, cuando hay algo de problemas y contratiempos Es porque el Señor va a hacer algo grande, siempre va a hacer una bendición, ¿verdad? Siempre, siempre, cuéntame, tienes una nueva producción, es la primera, ¿verdad? Sí, la primera Y me dices que está respaldado, preparada, Paul Bueno, mi producción se llama Donde Quiero Estar Ok Es la primera, lleva siete meses de haber salido Es una producción de Josh Morales De Josh Morales De Miel San Marcos Él es mi productor, tuve la bendición de tener esa cobertura, no solo musical, sino que ministerial también, ¿verdad? Y muy bonita, tiene once canciones, puras vivencias cristo-céntricas todas Porque yo creo que uno de salmista nunca tiene que perder ese enfoque, ¿verdad? De haber, porque caen algunos de hacer música muy neutral Muy generalista Exacto O sea, a veces trae ese tipo de música que no la critico, o sea, no la critico, ni digo que sea fea Pero a veces la gente la confunde con otros géneros o otra lírica, ¿entiendes? Piensan que va dirigida a otra cosa Sí, sí, sí ¿Entiendes? Se confunde y pues me gusta cuando la música trae, es cristo-céntrica, dice y habla del Señor, de Dios Ahí Yo creo que la identidad de un salmista muy importante Muy importante, sí ¿Dónde quiero estar? ¿Por qué dónde quiero estar? Le pusiste aquí a la producción Bueno, pues, de hecho, no solo el nombre, sino que hay una canción que se llama así también Es la primera canción que yo escribí Y habla de que, bueno, creo que es el lugar donde nosotros encontramos un escape, un consuelo Como que nos llenan el tanque de gasolina, ¿verdad? Ven Es el lugar donde no salimos igual, es en la presencia de Dios Salimos renovados Salimos renovados Nadie puede salir igual Exactamente Y sin más que decir, ese es el lugar donde yo quiero estar siempre, ¿verdad? De eso se trata Rocío ¿Qué es lo que más te inspira a escribir y a interpretar tu música? Bueno, la mayoría de canciones que yo tengo en el disco son vivencias, ¿verdad? Yo creo de que cada vez que nosotros pasamos por una situación difícil o algo feo, ¿verdad? En nuestra vida, no tenemos que preguntarnos por qué, Señor, sino para qué Y ese para qué en mi vida ha servido precisamente para escribir Para escribir y componer canciones que tal vez en el momento uno dice, ¿por qué me están pasando esas cosas a mí? Pero en el camino el Señor se va a glorificar y personas que pasan por esa misma tribulación tal vez están esperando esa palabra de vida Así que eso es lo que más me inspira a mí a seguir, a escuchar la voz del Señor, a prepararme más, a no solo musical, no solo del talento, sino que leer la Biblia, a meterme más con el Señor Porque de eso se trata, ¿verdad? Tener una relación más íntima con Él Exacto, sí, yo comentaba hace poco en una entrevista de que me preguntaban, y tú también das conferencias, tú predicas Yo creo que cualquier salmista tiene que tener la doctrina del Señor en la punta de la lengua, ¿verdad? Si un salmista no ministra, no es salmista No es salmista, solo es un cantante que hay muchos, ¿verdad? Yo digo que cualquiera puede cantar Exacto Ahora, ¿quién puede ministrar con la alabanza? Eso es el punto Sí, ese es el mérito delante del Señor, ¿verdad? La gloria sea para Él siempre Y la verdad que, bueno, yo en Guatemala no solo ministro de la alabanza, sino que en mi iglesia también soy líder de jóvenes Tengo mi célula, pero estamos en la visión siempre, respaldada por, siempre por lo de la música Pero también trabajando en hacer discípulo, de verdad, en predicar la palabra de Dios Amén, bueno, Rocío, ¿dónde podemos conseguir la producción Donde Quiero Estar? Bueno, ¿dónde quiero estar? Estamos en iTunes, estamos en Amazon, Google Play, Deezer, Spotify Todas las tiendas digitales, así que no hay excusa Rocío Montenegro, ¿dónde quiero estar? Estamos en las redes sociales también Facebook, Rocío Montenegro, Instagram, Twitter y estamos Rocío M Music Y el correo, rociommusic.com, los invito a que descarguen la música Cuéntenme, escriban a mí como me gusta, que la gente me diga, mira, esta canción Tengo una canción que se llama Mi Sanador Ok Que es una canción de fe, poderosa, y mucha gente, mira, es que fíjate de que estaba pasando por esto Yo la escuché, gracias por levantarme la fe, yo, ay Señor, de esto se trata, qué bendición Y me gusta mucho oír eso Amén Así que los invito a que la escuchen y que ahí estamos en las redes, ¿verdad? Amén Bueno, amigos, la viste y la escuchaste aquí, en Espolit 2015, coeradio.com Rocío Montenegro, ¿dónde quiero estar? Estaremos escuchándola aquí en nuestras radios Rocío, muchas gracias por estar con nosotros Bendecimos tu ministerio y tu vida Amén Así que continuamos aquí en Espolit 2015 Te necesito a ti, eres mi sanador Hoy entiendo que lejos de ti nada soy ¿Quién me conoce más que tú? Eres mi creador Eres el único Dios fuerte, mi sanador Mi sanador Mi sanador